Gente, les habla Ragan y estamos aquí en un nuevo vídeo de Dying Light Y en este caso un vídeo de los que os gustan bastante Y es pues yo jugando a Dying Light y consiguiendo pues desafíos Básicamente en este vídeo, como habréis dicho en el título, voy a estar consiguiendo los desafíos de Navidad Para conseguir ese pack navideño pues con el jarabe y todo eso Así que nada, vais a verlo todo al completo, ¿vale? A lo mejor veis algunos cortes porque estuve un buen rato completándolo Y pues cuando os voy a poner solo los trozos en los cuales encuentro huidizos O pasa algo interesante porque el rato que estoy paseando y no encuentro a nadie Pues mucho sentido no tiene, ¿no? Básicamente Así que nada, os dejo a continuación con todo lo que he hecho para conseguir lo del evento Y luego pues probando las bolas de nieve, ese potinge de la abuela Y enseñando pues un poquito el traje, ¿no? Que el traje, pues bueno, básicamente el traje ya lo hemos visto muchas veces Pero bueno, por si acaso también lo tendréis Así que nada gente, os dejo con el vídeo, no me enrollo más Espero que os guste Y si es así, pues que le deis a like Que comentéis y que os suscribáis si no lo estáis para más vídeos así Así que nada, ahora sí que sí, no me enrollo más Un saludo y nos vemos en la próxima, adiós ¡Gracias! Fuck bitch No es nada personal No está mal No está mal Kitty pasa Kitty pasa Kitty pasa Vamos al respawn Uy Si no me he equipado Si no me he equipado Ay que respawn No estoy apunturando No estoy apunturando Merejo de putua Merejo de putua Trenqui Trenqui Ahí vendrá un helado, ¿no? Entonces pasa Pasa, wey Pasa, wey Me he estado gasada la gana Mantaña Sal, cojones Fuck, bitch Vamos a cambiar un poquito de arma, ¿no? Vamos a cambiar un poquito de arma Blade Max Blade Max Sale, nano Dame todo lo que tenga, papi Dame todo lo que tenga, papi Dame todo lo que tenga, papi Jengibre Respawnea, respawnea Uy, dice Por qué no, por qué no Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ven acá, cerdo Ven acá, cerdo Dame un regalo Dame un regalo De puta madre Mita de aquí Ha venido algún pequeño tibi ¿Tú qué haces aquí? No te jodas, ¿eh? Un pequeño clavo ¡Que se mete ahí! Te reviento la cabeza Vamos a ver si repone otro idizo Está complicado, ¿eh? Se pone a... Muy lento Fuck, bitch Un explosivo Boom No Yes Sí Vale, hop Vale, hop Opa Vale, entonces Si voy a ir Repone a la otra No Por aquí Repone a la otra Enano ¡Enano! ¡Eceroso! Pórate, listo ¿Qué le pasa? No vomites No vomites, pobre hombre ¡Suelta, suelta! ¡Suéltame! 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 ¡Suéltame, por favor! ¿Qué les pasa? ¿Quién se está pasando a los zombies? Están muy tontos Están tontisimos Me voy a respawner a otro Fíjate, 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 fíjate Mira, mira, mira Está respawnerando ya ¡No, no, no! Ven para acá Ven para acá, pequeño Campeón ¡Vale, hop! Ah, quería hacerle la tráfica No, suelta, coño Tu puta madre Tu puta madre Hola Hola, amigo La reconcha de tu madre La reconcha de Tu hermana Déjame en barria, eh Seguro que es un enano Seguro que es un enano Vaya Que te pides Que te pides Que yo quería esta Quería esta Esto quería yo Para matarte Va, que respawné otro Uy, dice Si no es aquí Es en el siguiente Esto es un respawn fijo Respawn fijo Mira, mira, mira Mira, mira Si no es por aquí Ah, aquí está Mira, mira Va a salir de aquí No No va a salir de aquí Va a salir de aquí Entra ahora Eh, eh Ah, todo policía Policía El enano El enano Ya está el enano detrás Ya está el enano toca huevos Ya está el enano toca huevos Que no corras Tu destino está sellado Vente para acá Gracias Easy, easy, bro Easy, bro Vamos a por otro Let's fucking go Por aquí seguro que sale otro Lo sabía yo Lo sabía yo No te muevas No te muevas mucho No, eh Que tecito Que tecito te digo Que tecito te digo Vale, llevamos Diez Llevamos la mitad Llevamos la mitad Llevamos la mitad Hola, ¿qué tal? Bien Yo también My friend Mira, otro Y dice Salen bastante Salen bastante Vale, vale, vale Eh, eh, eh Policía No Tus huevos Picaos Eh, tú Pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Putu Vente pa' acá Putu Vente pa' acá Putu No queréis Cursar monos de zombies Vale Oye, pero ¿cómo corre este? ¿Este está corriendo más que todos o qué? Este está corriendo más que todos Es el huidizo más rápido del mundo La madre que lo parió Vamos, vente pa' acá Cabrón Míralo ¿Cómo corre? Toma por culo Un tiro preciso Vale más Toma 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 Mete al pequeño Chac Ya lo mato yo Por ti Vale, vamos a volver a la zona Vamos a volver a la zona Vamos a volver a la zona Hola, puta No corras, hombre No corras, hombre Que no corras Asqueroso 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 Quiero un asqueroso Trece regalos Trece regalos Me quedan pocos Me quedan pocos A ver si Reaparecen ¿Cómo estás? Que te quites, que te quites, por favor Es que no se carga ni bien Quiero ir por ahí pegando tiros como un loco ¿Qué se está pegando ahí tiros como un loco, 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 loco? Míralo, míralo, míralo Míralos, míralos ¡Bum! ¡Bum! ¡Hola, my friend! ¡Eh, que me relajas! ¡Que me relajas! ¡Que me relajas, weiss! Así que sí Tranquilo, tranquilo Tranquilo, amigo Tranquilo Puedes estar tranquilo Puedes estar tranquilo De nada, hombre De nada, muchacho De nada, muchacho De nada, gracias Los rifles de esta gente atacan muy poco, ¿verdad? Menuda mierda de rifles, hombre ¿Eso qué es? Sonrisa para mí ¡Epa! Vale Nos quedan seis Seis huidizos sin nada más Vale, hop Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo bien ¿Y tú? No tan bien, no diría yo Golpe de gracia Pues te piso la cabeza invisible La cabeza invisible La cabeza invisible ¡Hue puta! Te piso la cabeza invisible Si has llegado hasta esta parte del vídeo F por la cabeza invisible En el chat, por favor A ver si has llegado a ver si has llegado hasta esta parte Comenta F por la cabeza invisible O algo con la cabeza invisible Algo con la cabeza invisible Hola Hola Hola, ¿qué tal? Podría aparecer alguien Por favor Un huidizo Por favor Para variar No 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 hay nadie No hay nadie No hay nadie No sale ni uno Y está muerto tan sospechosa Se puede abrir Se puede abrir Se puede salir del mapa Por aquí ¿Os acordáis? Cuando se podía salir del mapa Tranquilito Mirad Mirad Lo dicho Lo dicho Lo dicho Hacks Hacks De Joe Barragán Sabía yo que esa puerta era muy sospechosa Si es que lo sabía yo ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien? Eh, eh Aquí sale uno Aquí sale uno ¡Altoño! ¡Cada con tu puta madre! ¡Eh! ¡Eh! ¡Policía! De Nueva York ¡Alto! ¡Alto! ¿Dónde va usted? ¡Ah, no! No sabía que era un enano ¡Está quieto! ¡Está quieto! ¡Por ahí! Necesito Dos huidizos más Y acabaré El evento de Navidad Mira, ahí hay otro ¡Eh! ¡Policía! ¡Policía! ¡Uh! ¡Quieto! ¡Quieto, hijo puta! Salda aquí ¡Dámelo, dámelo! ¡Dámelo todo! ¡Dámelo todo, papi! ¡Quietecito! ¡Queda uno! ¡Ahí está! ¡Quietecito, policía! ¡Policía de Los Ángeles! ¡Ahí está, gente! ¡Bien hecho! ¡Super bien te has completado tu misión personal! ¡Ya has sonreído a muchos niños! ¡Que sí, que sí! ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¡Vale, vale, vale! ¡Recogemos recompensa! ¡Recogemos recompensa, gente! ¡Vamos a ello! ¡Stop! Inventario Bueno Diseños Directamente Vamos ahí Lo que no sé dónde van a estar Vamos a ver Vamos a ver Aquí no creo que estén, ¿no? Aquí no parecen estar Eh... Bolas de nieve Es que bola de nieve ¿Dónde? Mira, el ponche de la abuela ¿Qué me hace falta? Caramelo navideño ¡Oh! Esto lo sueltan los enanos Esto lo sueltan los enanos Y yo que no cogía nada de los enanos Yo los mataba Mira, bola de nieve Bola de nieve Eso sí que lo puedo crear Eso sí que lo puedo crear Así que Creamos 15 cada vez que Que le damos click Gente Pues eso sería la recompensa Básicamente Más, eh... Más lo que vais a tener en pantalla Que no lo voy a ir a buscar ahora Sino que lo vais a tener en pantalla Que es el... Ya lo conté en el vídeo anterior Que es el... Esa outfit Que yo ya tenía Básicamente Y por eso no me hace Ningún tipo de ilusión Esa outfit Mira, mira, un pequeño ¡Toma! Esto no va, eh Esto no rula, eh No veas cómo pega el pequeño Puedo tirar Esto no va Esto no va Ahora, ahora Toma, ¿ahora qué? ¿Ahora qué, payaso? ¡Payaso! Era un payaso Era un payaso Sorpresa de Navidad Sorpresa de Navidad Pues nada, gente Mira, dos enanos más Tres enanos más Pero what the fuck El respawn más respawn De todos los... Hombre de jengibre Mira, creo que con eso, gente Creamos, eh... Lo de la abuela Gente Eh... No iba... Como habéis visto No tenía materiales para crear El jengibre ese De la abuela O como se llame Pero básicamente He estado... He conseguido uno Lo he duplicado Y puedo crearlo Para enseñarlo en el vídeo Así que Pues lo voy a hacer Voy a tirar las bolas Estas de nieve Que he creado Y vamos a crear El jengibre ese O como se llame A ver... Tiene que estar... Tiene que estar... Lo hemos visto antes Por aquí... ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Ahí Ponche de la abuela Ponche... El ponche de la abuela Se crea uno Vamos a ver Vamos a crear dos Que con dos Ya no sirve Se ha puesto el inventario Perfecto Vale Seleccionamos El ponche de la abuela Nos lo tomamos Ojo ¿Qué es esto? ¿Ahora qué? No sé ahora Gente No sé qué pasa ahora Gente No sé si Creo que tenemos A ver Creo que tenemos Superfuerza Vale No puedo Pues lo voy a tirar Lo voy a tirar Voy a tirarlo Supermodo Vale Le pongo esto Ahora Esto por aquí Me quiero quedar a puños A ver Pues no Pensé que ¿Qué nos da esto? No entiendo ¿Qué nos da? No entiendo ¿Qué nos da esto? Nos da como más velocidad Gente Solo más velocidad Vaya Vaya rollo ¿No? Bueno 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 Más velocidad Esto es Hostia Creo que los saltos Vamos a ver Creo que los saltos Están como potenciados ¿Puede ser? A ver Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Jou A ver A ver si puedo comprobarlo Quiero intentar Yo que sé ¿De ahí a ahí? No No parece No No lo veo yo Muy No lo veo yo Muy potenciado Lo veo igual Lo veo igual Así que Corres un poco más Gente Corres un poco más Pero tampoco tiene Gran misterio El jengibre de la abuela O sea Tampoco lo veo yo Muy especial Así que Recompensas Valiosas Lo que se dice Valiosas Del evento de navidad Para el que no tenga El outfit Pues está bien Pero si no Vale Si teníais El outfit Os vais a quedar Un poco Como yo Así como Con un poco Como Con mal sabor De boca ¿No? Gente Muy pobre Este evento de navidad Para ser Un evento de navidad Es como Ha cogido frío Ahora El personaje Pues nada Gente Básicamente Eso Espero que os haya gustado El vídeo Ahora sí Darle a like Comentar Suscribiros Si no lo estáis Para más vídeos De este estilo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Música Música Gracias por ver el video.